En febrero del año pasado presentamos una iniciativa legislativa popular para una ley de vivienda en Cantabria. Esa ley la presentamos en el Parlamento de Cantabria con el apoyo de 7.200 firmas en septiembre del año pasado y se admitió a trámite en febrero de este año. Bueno, nosotros sabíamos de lo complicado y de los plazos tan ajustados que llevábamos. Es por ello que decidimos, cuando se admitió a trámite, convocar una manifestación para buscar apoyo popular, sobre todo para garantizar y para obtener el compromiso por parte del PRC, del PSOE y del Podemos, que habían apoyado la admisión a trámite para que se vuelva a presentar en septiembre del año que viene, si se acaba la legislativa, que es lo que va a suceder ahora mismo, para que la vuelvan a presentar y que pueda pasar a la Comisión de Vivienda y allí poder negociar las enmiendas. También por la ley de vivienda, la ley hipotecaria y la ley del tema de alquiler que hemos presentado, el derecho a la vivienda a nivel estatal en el Congreso de los Diputados, que también se encuentra parada y evidentemente se ha sacado también ahora mismo la legislatura a nivel estatal, para darle un impulso. En aquel momento el PSOE, más partidos nacionalistas, más Podemos, lo apoyaron para que pasara la admisión a trámite y que también se ponga paralizada. Es decir, iniciamos ciclo y lo que queremos es que en el nuevo ciclo, tanto en el Congreso de los Diputados como aquí en Cantabria, que hay una ley en Cantabria y una ley en el Congreso, se apoyen, se entren a negociar, se hagan las comparecencias. Es decir, se legisle en el tema de la materia de vivienda. Tenemos que acabar con el uso antisocial de la vivienda que hay ahora mismo, tanto en Cantabria como en el Estado. Es uno de los problemas más transversales que afectan a la mayoría de la gente. Es decir, tanto las personas que trabajan como las personas que tienen problemas de acceso al trabajo, tienen problemas para acceder a la vivienda, porque los actividades están muy altos, porque las hipotecas están muy altas, porque la vivienda que hay se encuentra en un gran número vacía, porque en una cifra cada gobierno de Cantabria hay 40.000 viviendas vacías en Cantabria. Hay que movilizarla. Las que están en manos de los grandes tenedores, las que están en manos de la iglesia, las que están en manos de la administración. Hay que crear un parque de viviendas, hay que crear una inspección de viviendas en Cantabria y hay que garantizar unos suministros básicos para todo el mundo, gas, luz, agua. Eso es por lo que hemos salido a manifestarnos. Por lo tanto, este proyecto de ley de vivienda tiene bastantes similitudes con la que he presentado en 2012, en que hay iniciativa de legislación popular de comisiones y UGP, en cuanto a dación por pago en alquiler... A ver, la iniciativa legislativa del año 2012 solamente tenía un concepto, que era el de la dación en pago. Este proyecto a nivel estatal, yo creo que estamos hablando también de a nivel económico, a nivel estatal es mucho más amplio. Habla de conceptos dentro de la ley hipotecaria, habla de la dación en pago, habla de la segunda oportunidad, habla de las cláusulas abusivas, la implantación de la legislación europea en cuestión de cláusulas abusivas, pero también habla del alquiler, de la regulación del precio del alquiler, de las ayudas al alquiler. También habla del acceso a los suministros, que es una de las partes que también estamos hablando en la legislación de Cantabria. En Cantabria estamos hablando de un parque de viviendas público, estamos hablando de la movilización e incluso la expropiación temporal de viviendas en manos de grandes tenedores. Estamos hablando de acceso a los suministros de un cuerpo de inspección de vivienda. Es decir, estamos hablando de medidas que vayan contra el uso antisocial de la vivienda. La vivienda es un derecho, no es un privilegio. Y tenemos que cambiar ese concepto que tenemos a diario hoy en España. Quiero preguntar por el acto de hoy, por la convocatoria de hoy, no sé cuál es el programa. Estamos aquí en la Plaza de Mancia, pero hacia dónde? Vamos a hacer una manifestación hasta el templete de los jardines de Perea, donde leeremos un manifiesto. Ya tenemos allí la megajonía puesta y intentaremos hacer todo el río que podamos. Quiero preguntarte también, en caso de que la iniciativa sea paralizada en el Parlamento Cantabria y también en el Congreso de los Diputados, ¿la PAD tiene planeado futuras intervenciones, futuros eventos? Sí, sí, sí. A nivel de esta que nos estamos organizando, nos estamos coordinando, porque tenemos que esperar cuál es el resultado que hay en el Congreso de los Diputados y en el Senado, para saber cuál es el signo del próximo gobierno que vaya a haber. Y aquí en Cantabria lo mismo. Tenemos un compromiso, unos compromisos firmados con Inglaterra de Villa, con Pablo Zuluaga, con gente de Podemos. Por lo que pasa es que no conocemos, hemos tenido el conocimiento de quién es la candidata hace cuestión de dos días, si en realidad no hemos podido sentarnos a reunirnos, pero sí que hay un compromiso con esos partidos para continuar. Compromiso al que hemos sumado a Izquierda Unida, compromiso al que hemos sumado a otras fuerzas políticas para intentar conseguir que haya una legislación cantada a favor de la vivienda, del uso social de la vivienda. Perfecto, pues muchísimas gracias. Nada, gracias a todos. ¿Uno más? ¿Tú me tienes que dar agua? Sí, tienes que dar agua. Un bolígrafo, ¿tienes? Ahí ya, ¿no? Ley de la paz, derecho a techo. 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 ¡Ley de la paz! ¡Derecho antecho! ¡Ley de la paz! 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 ¡Nuestros derechos son su negocio! ¡Ley de la paz! 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 ¡Y el próximo desafío es el alacro afuera! ¡Banca rescatada! ¡Familia desahuciada! ¡Banca rescatada! ¡Familia desahuciada! ¡Familia desahuciada! ¡A usted canta! ¡No seas traidor! ¡Todos son suicidios! ¡Son asesinatos! ¡Todos son suicidios! ¡Son asesinatos! ¡Todos son suicidios! ¡Son asesinatos! ¡Y tú que estás mirando también te están robando! ¡Y tú que estás mirando también te están robando! No somos ciudadanos, no somos clase media, es hora de decirlo, que somos clase obrera. No somos ciudadanos, no somos clase obrera, es hora de decirlo, que somos clase obrera. No somos ciudadanos, no somos clase obrera. No somos ciudadanos, no somos ciudadanos, no somos ciudadanos. ¡Revilla, escucha, la paz está en la lucha! ¡Revilla, escucha! ¡La paz está en la lucha! ¡Revilla, antes de meter, mucho prometer! ¡Revilla, antes de meter, mucho prometer! ¡Revilla, antes de meter, mucho prometer! La lucha sigue, fueste lo que fueste, el norte oscuro, es la oeste, la lucha sigue, fueste lo que fueste. La lucha sigue, fueste lo que fueste, el norte oscuro, es la oeste, la lucha sigue, fueste lo que fueste. Que viva la lucha de la clase obrera, que viva la lucha de la clase obrera. Ni casa sin gente, ni gente sin casa. Ni casa sin gente, ni gente sin casa. Y tú que estás mirando, también te están robando. ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! Arriba, abajo, paramos los desautos. 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 ¡La banca manda! ¡Gobierno traga! ¡Gobierno traga! ¡Ahí está! ¡La cueva lima va! ¡Gobierno traga! ¡Y tú que estás mirando, también te estás robando! ¡Y tú que estás mirando, también te estás mirando, también te estás mirando! ¡Y tú que estás mirando, también te estás mirando! ¡Y tú que estás mirando, también te estás mirando! ¡Y tú que estás mirando, también te estás mirando! ¡Y tú que estás mirando, también te estás mirando! ¡Y tú que estás mirando, también te estás mirando! ¡Y tú que estás mirando, también te estás mirando! ¡Hace falta ya ley vivienda paz! 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 ¡Hace falta ya vivienda paz! ¡Aquí cabemos todos o no caben y Dios! ¡También te están robando y tú que estás mirando! ¡También te están robando! ¡También te doy una foto! ¡Que quiero salir de la foto! ¡Ni gente sin cosas! ¡Ni casa sin gente! ¡Ni gente sin casa! ¡Ni casa sin gente! ¡Ni gente sin casa! ¡Ni casa sin nadie! Ya calculaba yo porque vengo de otro sitio. Vengo de ahora que salís aquí. Dios se Nuestra oeste, la lucha sigue fuerte lo que cueste. Nuestra oeste, la lucha sigue fuerte lo que cueste. ¡Gracias! ¡Suscillos por desahuos, asesinatos del Estado! ¡Suscillos por desahuos, asesinatos del Estado! ¡También me están robando! ¡Y tú que estás tirando! ¡También me están robando! ¡Y tú que estás tirando! ¡También me están robando! ¿Quién te está robando? ¡El próximo desahucio que será la Tancuela! 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 ¡De Villa, siente! ¡La paz no lo consiente! 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 ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar el desahuciar! ¡Se va a acabar! 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 ¡Sí se puede, pero no quiere! ¡Sí se puede, pero no quiere! ¡Sí se puede, pero no quiere! ¡Buitre, banquero, desahucia al rey primero! 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 ¡Buitre, banquero, desahucia al rey ondeいます! ¡Buitre, banquero, desahucia al rey primero! La lucha sigue, cueste lo que cueste. La lucha sigue, cueste lo que cueste. El norte y el sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Y tú que estás mirando, también te están robando. La lucha sigue, cueste lo que cueste. 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 La lucha sigue, cueste lo que cueste lo que cueste. La lucha sigue, cueste lo que cueste lo que cueste. La lucha sigue, cueste lo que 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La cueva arriba va! ¡Ahí está! 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 ¡Sí se puede! ¡Pero no quiere! 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 ¡Violencia es no llegar a fin de mes! ¡Volencia es no llevar a fin de mes! ¡Volencia es no llegar a fin de mes! ¡Suscríbete al canal! El derecho a la vivienda digna y adecuada existe porque es una necesidad básica, como el comer, como la sanidad. Es uno de los derechos humanos, como otros que nadie cuestiona y que ha costado tanto sufrimiento, tanta lucha conseguir. Pero eso es sobre el papel, porque en realidad, grandes poderes que nadie ha elegido, que nadie ha votado, impiden con la complicidad de políticos que dicen representarnos y a quienes solo importamos cada cuatro años, que ese derecho se lleve a la práctica. Esos poderes han convertido nuestro derecho a techo en su gran negocio. Es una nueva burbuja, pero tranquilos, que cuando esto explote nuevamente, les rescataremos, a escote entre todos. Y otra vez nos dirán que es por nuestro bien. Pero basta ya. Sabemos perfectamente lo que es nuestro bien. Por eso hemos presentado nuestra ley de vivienda de la paz al gobierno de Cantabria. Y prueba, beneficia y se preocupa por los ciudadanos de a pie, es que la tienen bloqueada, secuestrada e impiden su discusión y tramitación. Exigimos que ese bloqueo termine y que la ley de vivienda de la paz sea la primera que se apruebe en la próxima legislatura. Sabemos que tenemos razón. Lo sabemos, entre otras cosas, porque aunque los políticos con sus puertas giratorias se niegan a regislar para el beneficio de los ciudadanos, los tribunales una y otra vez nos la dan. Como entre otras muchas cosas, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que declara nula la cláusula de vencimiento anticipado. Y recordad que todos los desahucios se inician en base a esta cláusula. Ahora después de tanto sufrimiento, que en demasiadas ocasiones ha supuesto la muerte de personas, dos en los últimos días, y en todas las ocasiones la condena de decenas de miles de familias a la exclusión social y a la carencia de lo más básico, el Tribunal Constitucional nos da la razón y nos muestra otro camino para recurrir y ganar. Por eso estamos aquí, para que se legisle en favor de una vivienda social y asequible, para que se tramite y apruebe la ley de vivienda paz Cantabria, para que se apruebe la ley de vivienda paz estatal, para que se controle el precio de los alquileres por las administraciones, para que se cree un suficiente parque de vivienda pública, especialmente de alquiler, vivienda pública de protección oficial y otras, para que se cumpla escrupulosamente la concesión de viviendas de emergencia habitacional previo a los desahucios, para que se proceda a la expropiación de viviendas deshabitadas de grandes tenedores, para que se elimine en el acceso a la vivienda social, en compra y alquiler, la exclusión por la existencia de deudas a la administración, para que se aumente el control del cumplimiento de los requisitos para la concesión de los pisos de vivienda protegida y social, para que se cumpla el Objetivo 11 de la Agenda 2030, para que los derechos no sean tan solo un papel, sino una realidad, para que no se desahucian familias con pocos recursos, para que mujeres maltratadas encuentren una solución habitacional, para que los jóvenes, a pesar de los contratos basuras que hay impuesto desde la derecha, tengan acceso a su primera vivienda, para que bancos y fondos buitre no hagan negocio especulando con alquileres que solo pueden pagar unos pocos. Para antes de las elecciones, todos los partidos se posicionen sobre el derecho universal a una vivienda digna. Y deciros que ciudadanos y populares se han mostrado encantabia en contra de estos derechos, y que socialistas y regionalistas no acaban de posicionarse a su favor de forma efectiva, para revertir los recortes en los derechos fundamentales que las derechas ahora unidas nos han arrebatado, y para mantener las que aún ansiasos traernos. Y en fin, para que una vivienda digna sea algo más que un derecho sobre el papel, que sea una realidad al alcance de todos. ¡Sí se puede! 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 ¡Hace falta ya! ¡Qué vivienda pa! 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 Muchas gracias a todos por haber venido. Os agradecemos. Hemos sido los que hemos sido, pero por lo menos hemos sido ruidosos. Deciros también que ahora mismo, por si os apetece, la Cucaracha está haciendo una obra de teatro en el Asubiu, por si os apetece pasaros, y también pediros vuestro apoyo en cualquier tipo de acción de stop desahucios contra bancos, contra cualquier entidad o partido político u organización que impida el acceso a la vivienda digna. Que estéis atentos a nuestras redes sociales, porque sin más, el próximo 27 de marzo tenemos un desahucio en Santander, bueno, el 28 de marzo, tenemos un desahucio en Santander promovido por el Banco Liberband y que si no se llega a un acuerdo antes tenemos que ir a pararlo. Muchas gracias a todos y si se puede. ¡Aplausos!